Bueno, esta es la tremenda vista panorámica de Gobernador Udaondo. Acá tenemos perfectamente el terraplén del ferrocarril provincial. Una vista de 360 grados, espectacular. Acá está mi amigo Pablo. Tenemos el edificio de la estación Gobernador Udaondo y el pueblo. Acá la gente que nos está mirando. Y bueno, esto vale la pena gente. Si quieren venir está a unos 20 kilómetros de Cañuelas. La vista vale la pena. Saludos.